Y quiero pedirle que abra las Escrituras en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Verso 41 al 46. Leeremos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y Él subió y miró y dijo, no hay nada. Y Él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y Él dijo, ve y di acá, unce tu carro. En otras palabras, engancha tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por la palabra, Señor, oh Dios, que hemos leído, que es viva y es eficaz. Le damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de congregarnos, Señor, en este día, en este lugar, creyendo, Señor, que Ud. está aquí y que Ud. es digno, Señor, de nuestra honra. Padre, gracias porque donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y en esta tarde declaramos, oh Dios, su favor. Declaramos su misericordia, Señor. Declaramos, Padre, gozo. Declaramos vida. Declaramos sanidad. Declaramos liberación. Declaramos, Padre, una saturación del Espíritu Santo, Señor. Declaramos, Padre, lluvia del Espíritu. Padre, gracias en el nombre de Jesús. En sus manos encomendamos esta meditación de su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Quiero hablarle en este día acerca de este tema. Se oye. Una lluvia grande se oye. Una lluvia grande, una lluvia grande se oye. Amén. Elías le dijo acá, sube, come y bebe. Porque una grande lluvia se oye. Yo no sé si usted escuchará algo. Pero déjeme decirle que usted tiene que tener expectativa. Usted tiene que tener fe en la palabra que Dios nos ha dado todo este año. Dios nos ha hablado palabras que Él hará grandes cosas con la iglesia Príncipe de Paz. Que este año es un año de libertad. Que es un año de bendición. Y en este día usted tiene que seguirlo creyendo porque el Señor dice que una lluvia grande se oye. Yo no sé que tú estás esperando, pero tienes que comenzar a creer, tienes que comenzar a escuchar lo que Dios te ha prometido, lo que tú estás esperando. Amén. Elías le dijo acá, acá, sube, come y bebe. ¿Por qué? Porque una grande lluvia se oye. Aleluya. Yo no sé, pero yo tengo expectativa que Dios va a hacer algo especial, hermano, conmigo. Yo no sé si usted tiene alguna expectativa de que Dios va a hacer algo especial con usted, con la iglesia, con su familia. Pero yo sé que Dios va a hacer algo especial con nosotros, su pueblo. Dios va a hacer algo especial con tu grupo. Dios va a hacer especial algo contigo, maestro, contigo, padre, contigo, madre. Dios lo va a hacer contigo porque le has creído. ¿Y por qué? Hasta este día quizás nosotros lo único que hemos recibido será una lluvia, hermano. Pero algo grande viene. Una lluvia grande se oye que viene para Príncipe de Paz. Y yo lo creo, hermano, una lluvia grande se oye. Yo quiero que te lo grabes en tu memoria, que te lo grabes en tu corazón. Que Dios te está hablando que algo bueno, algo especial viene para tu vida, para tu familia, para la iglesia, para el pueblo del Señor. Porque somos el pueblo de Dios. Amén. Hermano, quizás alguno está en este lugar, ¿verdad? Y no entiende, ¿verdad? El significado, el valor de que se abran los cielos y que derramen lluvia y mojen la tierra. Quizás algunos se disgustan cuando ven que el cielo está nublado, que quizás está oscuro. Y oyen, hermano, el canal del tiempo que dice que va a haber una gran tormenta o que va a llover uno o dos días, hermano. Quizás mucha gente se preocupa y dice, Dios mío, va a llover. Quizás piensan, oh, no voy a poder trabajar. Algunas veces podemos llegar a pensar así, hermano. Pero déjame decirte que la lluvia, para los que conocemos los principios del Señor, para los que conocemos el valor de lo que es que los cielos se abran y derramen lluvia sobre la tierra, hermano, es una gran bendición. Para muchos la lluvia es un mal tiempo, para muchos la lluvia es un atraso, para muchos la lluvia es una mala noticia. Pero para aquel que conoce el valor de que se abran los cielos y descienda esa lluvia que moja la tierra, hermano, hermano, para nosotros la lluvia es vida. Para nosotros, escuchar que va a llover son buenas noticias. Gracias. ¿Cuántos desean que llueva? ¿Amén? ¿Cuántos verdaderamente desean que llueva? Délese aplauso fuerte al Señor. ¿Amén? Y esta tarde el Señor dice que prestes atención porque una lluvia grande se oye que viene. Y quiero decirte que esa lluvia grande va a caer sobre ti en este día. Que Dios te va a mojar con su presencia. Que te va a empapar de su unción. Que te va a abrazar con su Espíritu Santo. Yo dijera, yo lo recibo. Yo lo creo. Hazlo, Señor, conmigo. ¿Amén? Para nosotros la lluvia, hermano, significa vida. Cuando la lluvia desciende, moja la tierra. Y es de bendición para todo aquel que ha sembrado. Y Santiago nos pone un ejemplo en Santiago capítulo 5, versos 7 y versos 8. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Una lluvia grande se oye que viene. Y quiero decirte que tú has hecho lo necesario, lo que has tenido que hacer. Y Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Dios va a enviar la lluvia y va a hacer germinar esa semilla que tú has plantado en el reino del Señor. El Señor va a hacer prosperar tus ideas, va a hacer prosperar tus pensamientos, va a hacer prosperar tu camino. Porque el Señor dice que Él enviará una lluvia grande sobre tu vida. ¿Amén? Él hará, hermano, que germine todo aquello que tú has comenzado, todo aquello que tú le has creído al Señor, todo aquello que tú le has obedecido al Señor. Hermano, para el rey acá, esta noticia para él fue una hermosa noticia. Porque Elías es el profeta de Dios y le hace saber al rey acá, rey de Israel, que unja su carro, que se suba, que beba y que coma. Porque una lluvia grande viene y hazlo pronto, lo dice, antes de que te ataje esta tremenda lluvia que viene. Hermano, para acá fue una excelente noticia, como también puede ser una excelente noticia para nosotros saber que necesitamos de ese favor de Dios. Elías, como profeta del Señor, había orado por el mando y la autoridad de nuestro Dios para que los cielos se cerrasen y oró y dijo que se iban a cerrar por tres años y medio y que no iban a ser abiertos sino por su palabra. Elías era el siervo de Dios en esa época. Y tres años hacían que los cielos estaban cerrados y que no había llovido sobre la tierra. La tierra se había secado, había escasez, no había agua, no habían alimentos, todo estaba escaso. Los llanos se habían secado, los animales estaban muriendo. Y es que cuando no llueve todo se seca, todo se muere. Hermano, y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué pasó la estación y no llovió? ¿Por qué no suceden las cosas normales o lo que nosotros comúnmente sabemos que tiene que suceder? En este tiempo de Elías y del Rey acá, las cosas como ser la lluvia se trastornó a causa de la palabra de Elías y de la oración que hizo ese día. Porque recuérdate, hermano, que el Señor le dijo a la iglesia, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo porque a ti te he dado las llaves, iglesia, dice el Señor. Amén. Yo no sé que tú tienes que atar, yo no sé que tú tienes que desatar, pero Dios te ha dado a ti la autoridad para hacerlo en su nombre. Amén. Hermanos, gloria al Señor. Muchas veces nos podríamos preguntar, ¿por qué no llueve? ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué no siento al Espíritu? ¿Por qué mi hijo está rebelde? ¿Por qué no me ajusta el salario? ¿Por qué no podríamos hacer quizás esas preguntas? Ya que quizás esperamos que esas cosas se den normalmente. Que tu hijo te respete, que si trabajas tu salario te ajuste para todo, que si eres cristiano sientas la presencia del Señor y que tengas bendición hasta que sobreabunde. Pero esto no estaba pasando en el tiempo de Elías. Esto no estaba pasando en el tiempo que estaba gobernando el Rey acá. Los cielos estaban totalmente cerrados. Había angustia. Había dolor. Había escasez. Había hambruna. Todo estaba escaso. Y tú tienes que recordar que si no llueve, todo se seca, todo se muere. Yo no sé cómo estaré hoy, si estarás seco o estarás muerto. Pero una lluvia grande se oye que viene. No sé cómo estarás, pero Dios te anuncia que le creas que una lluvia grande se oye que viene. Y te dice, corre. Te dice, corre. Te dice, corre. Y tú sabes a qué tienes que correr. Amén. Hermano, el pueblo de Israel recibió mandamientos, como la iglesia príncipe de paz ha recibido mandamientos a través de la palabra del Señor. Mandamientos con promesas. Deuteronomio capítulo 28.1 dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, si obedecieres, quiere decir esto, la voz de Jehová tu Dios. Hermano, y este pasaje sigue describiendo muchas bendiciones de las cuales habla que nos seguirán y que nos alcanzarán por estar atento a la voz de nuestro Dios, por obedecer la palabra que hemos escuchado, por poner por obra lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y sigue describiendo, pero cuando llega al Electronomio capítulo 28, verso 12, hay una palabra temática con eso que estamos hablando y dice entre ellas que el Señor abrirá su bendición, su buen tesoro. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra. Señor, en su tiempo, en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y no pedirás prestado. ¡Qué bendición! ¡Amén! ¡Qué bendición! ¡Dale el aplauso al Señor! ¡Amén! ¡Qué maravilloso lo que Dios nos dice! Esta es una de las recompensas por obedecer la palabra del Señor. Esta es una de las recompensas que Dios le ha prometido a la iglesia, que si le obedece va a tener los cielos abiertos. Dios, diga conmigo, yo quiero tener los cielos abiertos. Yo quiero que llueva sobre mí. Yo quiero que Dios haga prosperar mi vida. Dios va a hacer prosperar nuestros ministerios. Va a hacer prosperar, amado hermano, nuestras familias. Tu salud va a hacer prosperada. Amén. Hermanos, la obediencia. Cuando obedecemos, hermano, se cumple esa promesa de que Dios abre los cielos al que le cree, al que le obedece. Pero también, amado hermano, no quiero pasar por alto, Iglesia Príncipe de Paz, de decirte también lo que Dios advierte por desobedecer la palabra de Dios. Y de Ectronomio, capítulo 28, verso 15, nos habla, capítulo 28, verso 15, nos dice también lo mismo, que si aconteciere, que si oyeremos, y no obedecieremos, ¿qué dice? Que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ojo, ojo, cuando somos obedientes, dice la Biblia, habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra de lo Onipotente. Pero dice que cuando desobedecemos, la paga del pecado es muerte, tiene una recompensa. Por eso tú y yo debemos de pedirle a Dios que nos ayude siempre a permanecer en sus caminos, a habitar a su abrigo y a morar bajo su sombra, a no salirnos ni a la izquierda ni a la derecha, a mantenernos derecho caminando en el camino que el Señor nos ha enseñado y nos ha trazado. Porque el pecado estorba que Dios bendiga al ser humano. El pecado estorba que una familia vive en bendición. El pecado estorba que tú sientas el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Estorba que fluya la presencia de Dios. Amado hermano, dice la palabra en el Deuteronomio capítulo 28, versos 23 y 24, Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Los cielos que están sobre nuestra cabeza, dice, serán de bronce, y la tierra será de hierro. Dará, verso 24 dice, dará Jehová por lluvia tu tierra, polvo y ceniza de los cielos, descenderán sobre ti hasta que perezcas. Esta es una palabra, un mandamiento, una orden, que Dios le dio al pueblo de Israel. Antes de que fueran a poseer la tierra de Canaán, les advirtió que los iba a llevar a una tierra que iba a fluir leche y miel. les advirtió que ahí habían naciones que tenían otros dioses. Y les dijo que no fueran a ser como las otras naciones, que se mantuvieran firme en su palabra, y que si obedecían su palabra, todas estas bendiciones les iban a seguir. Amado hermano, hoy es día para que usted y yo nos decidamos obedecer al Señor, hasta en lo pequeñito, obedecer al Señor hasta en lo más pequeño. Si el Señor dice, que vayas a la oración, ve a la oración. Si el Señor dice, congrégate, congrégate. Si te ha dicho, ve a la escuela dominical, ve a la escuela dominical. Si el Señor te ha dicho, ve y haz esto, hazlo. Si el Señor te ha dicho que te cases, cásate. No te vamos a cobrar por celebrar tu matrimonio, te vamos a ayudar. Amén. Hermanos, a veces, tomamos con muy poco valor, las ordenanzas del Señor. La Biblia dice, cuando entren por la puerta de mi casa, entren con acciones de gracias. A veces no entramos como debemos de entrar, porque se nos olvida la palabra, porque nos roba el enemigo la palabra. Cuando entramos a la casa del Señor, debemos de entrar con una buena actitud. Debemos de entrar con alabanza. Debemos de entrar con acciones de gracias. Debemos de entrar con buena voluntad. Debemos de entrar con regocijo, porque Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Hermano, le he explicado un poquito, y creo que usted tiene que prestar atención a la palabra del Señor, porque el Señor le ha dicho, cómo poder vivir en bendición, cómo poder provocar la bendición, o cómo poder provocar a no ser bendecido. Hermano, el rey acá, el rey de Israel, era el líder, era el líder del pueblo. Y en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29, nos hace saber que este rey comenzó a reinar, y que acá era hijo de Onri, sobre Israel. en el año 38, en el año 38, del reino de Asá, comenzó a reinar, este rey acá. Hermano, y sigue diciendo, que reinó acá, hijo de Onri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Y acá hijo de Onri, hizo, dice, lo malo, ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Mire lo que hizo este hombre. Hizo, dice, todo lo malo. Hizo más mal que todos los que habían reinado antes de él. Verso 31, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabá, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Itbaal, rey de los Sidonios, y fue, y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también, dice, una imagen de acera, haciendo así, más mal que todos los reyes, antes que él. Provocando la ira de Jehová, Dios de Israel. Los pecados de Jeroboam. Los pecados de Jeroboam son idolatría. cuando el pueblo de Israel fue dividido, y él tomó el reino del norte, tomó a las diez tribus de Israel, y miraba que el pueblo bajaba a adorar a Jerusalén. Él sintió inseguridad, como mucha gente siente inseguridad, sintió celos, de que en Judá se adoraba a Dios. Y se le ocurrió hacer dos becerros, y decirle al pueblo de Israel, que no tenían que ya descender a Judá a adorar, porque esos becerros que les había hecho, eran sus dioses, que los había sacado de Egipto. Y así dice la palabra, que debió el corazón del pueblo de Israel, y lo hizo caer en pecado, y lo hizo caer en idolatría. Hermano, uno de los primeros mandamientos, que Dios ordenó fue, no tener otros dioses ajenos, delante de él. Éxodo 23, 4 al 5, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo Jehová, tu Dios soy. No podemos, hermano, esperar bendición, quebrantando los mandamientos del Señor. Hermano, si hay pecados que le desagradan a Dios, es que tú ignores al Señor, es que tú no le dejes el valor debido a Dios, es que tú le des las sobras a Dios, es que tú lo mires como de segunda posición. Amado amigo, hermano, la idiotría es el pecado, es todo aquello que pone en segundo lugar a Dios, es todo aquello que quita la honra y la adoración a Dios, de su pueblo hacia Él. El Rey había pecado, el pueblo también. Y quizás usted dirá, no, si yo ya me convertí, yo ya quebré a la Guadalupana, quebré al Cristo Negro, a la Virgen Suyapa, ya la boté. Pero, ¿sabes algo? Hoy, hoy hay altares, en los hogares, como el tiempo de acá. Acá había edificado un templo, a Baal, en Samaria. Y no solamente le había edificado un templo, sino que también le había edificado un altar, dentro del templo, para Él adorar, y para que el pueblo de Israel, también fuera y adorara, al Dios Baal. Hermano, hoy, hay un exceso, hermano, de abuso, en el uso, del tiempo, que debiéramos de usar, sabiamente, inteligentemente, para que Dios sea glorificado, o para que nuestra familia, sea edificado. Hermano, hoy está el Diosito, hermano, de la tecnología, hoy la gente, gasta el tiempo, chateando, metidos en Facebook, hermano, hablando con gente que ni conocen, porque no hablas con Cristo. Hoy, hay familias, que no se ven, hasta por el laxo de cuatro horas, no importa si es día de semana, o weekend, fin de semana, la hija metida en el cuarto, con la internet, la mamá, en la cocina, con la internet, el papá, con la internet, siquiera, siquiera hablarán, algo importante, siquiera se estuvieran relacionando, y edificando, pero hay algunos, que hasta se están maltratando, por fe, hay algunos, que hasta se han cancelado, tanto ha sido el extremo, de la mala relación, que han llegado a tener, que hasta por las redes sociales, no se quieren relacionarse, mucho menos cuando se ven, y miren, hasta el plan, del contrato se agota, y el hijo, cuando viene a la iglesia, la hija, cuando viene a la iglesia, no quiere adorar a Dios, no se si le estoy hablando, a alguno aquí, verdad, amén, hermano, porque no sacamos ese tiempo, para orar al Señor, porque no sacamos ese tiempo, para ir a evangelizar, y visitar a alguna persona, y así cumplir con la misión, que el Señor nos ha encomendado, porque no sacamos ese tiempo, a solas, y tiramos el teléfono por acá, la computadora por acá, y nos postramos delante del Señor, a clamarle, y a pedirle por la bendición, a que avive el don, que lo ha puesto en nosotros, para que el juego no se apague, chatea con el Señor, hermano, acá le hizo un templo a Baal, y también le hizo, dice, un altar, pero, déjeme decirte, que cuando hay un hombre de Dios, sabe, y conoce, que es lo de Dios, y que es lo del diablo, cuando hay un padre, cuando hay un padre en la casa, sabe, que conviene, y que no conviene, cuando hay un pastor, que sabe lo que conviene, cuando hay un hombre espiritual, que sabe, que es lo que, que debemos, de hablar, y vivir, y lo va a poner, hermano, Elías aparece en la escena, advirtiéndole al rey acá, que no importaba, que él fuera el rey, pero que el cielo se iba a cerrar, y que no iba a haber bendición, por tres años y medio, a Baal, se le adoraba, en Samaria, y Baal, hermano, significa, el Dios, de la lluvia, así lo titulaban, el Dios, de la lluvia, y, también había construido, dice, una estatua de acera, a la cual se le atribuía, también el título de, la madre de las diosas, de los dioses, la diosa, de la fecundidad, y quizás, esto era lo que se movía, en ese tiempo ahí, quizás, en Israel, se promovía, todo eso, de que pusieran, la mirada, que pusieran, la confianza, en Baal, que pusieran, la confianza, en acera, que la adoraran, que le clamaran, y que ella les iba a responder, y que iba a hacer llover, pero en tres años y medio, no llovió, yo quiero decirte, que no sé cuánto tiempo hará, que tú, no sientes la presencia del Señor, pero el Señor, hoy te va a hacer sentir, la presencia del Señor, hermano, y a causa de estos pecados, Dios ordenó al profeta Elías, que cerrara, los cielos, por tres años, y cuando no llueve, hermano, no hay vida, todo se muere, nada germina, aunque siembres, nada germina, pero que bueno, es saber hermano, que nosotros, estamos sembrando, en un reino fértil, en una iglesia fértil, pero, yo no quiero que, que mis semillas, no germinen, yo no quiero que, lo que yo haga, hermano, se estanque, no, el Señor, el Señor nos ha llamado a nosotros, para dar fruto, y fruto en abundancia, dice su palabra, y el Señor dice, en Juan capítulo 15, verso 5, el que permanece en mí, oiga bien, que si permanecemos en Él, y en nosotros, nosotros vamos a llevar, mucho fruto, porque separado de Él, nada podemos, nada podemos hacer, hermano, unos científicos, arqueólogos, haciendo excavaciones, en una tierra seca, polvorienta, encontraron una semilla, y, investigaron, investigaron, que tenía, varios años, de haber, caído, en esa tierra, seca, y polvorienta, pero también, en sus investigaciones, tratando esa semilla, descubrieron, que aunque había sido, mucho tiempo, que había estado, esa semilla, en esa tierra, seca, polvorienta, tenía, signos de vida, y ellos vinieron, y tomaron la semilla, y la plantaron, en tierra húmeda, y la regaron, y comenzó a germinar, y comenzó a crecer, yo quiero decirte, que por mucho tiempo, que tú hayas estado, seco y vacío, tú tienes, signos de vida, y que Dios, te va a revivir, porque el Señor dice, yo soy la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hoy vas a salir con vida, dice el Señor, amén, y no importa, cuánto tiempo, haya sido, que tú no sientes, su presencia, pero si hoy, te dispone, por verte, al Señor, vas a sentir, los ríos, que fluyen, de tu interior, como agua viva, amén, cuántos quieren sentir, al Espíritu Santo, amén, cuántos verdaderamente, quieren sentir, ese fluir, de Dios, en su corazón, amén, diga, yo creo, que lo voy a sentir, amén, hermano, no sentir, al Señor, en la vida, es como estar muerto, para el que lo ha conocido, para el que ha tenido, una experiencia con Dios, el no sentir, la visitación de Dios, en su vida, es como estar muerto, por eso, hermano, debemos de saber, que debemos de anhelar, de anhelar, la presencia de Dios, de buscar, cada día, el rostro del Señor, en el Salmo 42, verso 1, la palabra nos habla, de la necesidad, que sentía, este salmista, dice, como el siervo, brama, por las corrientes, de las aguas, así clama, por ti, oh Dios, el alma, mía, mi alma, tiene sed, del Dios vivo, cuántos tienen sed, del Dios vivo, amén, de verdad, cuántos tienen sed, de la internet, de verdad, cuántos tienen sed, de Dios, si tienes sed, de Dios, tienes que hacer, lo que el salmista, dijo, tienes que hacer, lo que el dice, mi alma, dice, tiene sed, de Dios, como el siervo, brama, por las corrientes, de las aguas, dice, así brama, por ti, oh Dios, el alma, mía, mi alma, tiene sed, del Dios vivo, cuántos están dispuestos, a clamar a Dios, para que lo bendiga, cuántos están dispuestos, a decirle al Señor, Señor, tengo sed de ti, cuántos están dispuestos, a decirle al Señor, Señor, quiero sentir, que me estás saciando, que me estás llenando, el salmista, quizás era un hombre del campo, porque este salmo, no lo escribe David, pero quizás era un hombre del campo, y quizás, su tienda, su casa, estaba cerca de algún río, o de algún arroyo, y él miraba, como el siervo, como los animalitos, cuando sentían sed, conocían, olfateaban, donde estaba el agua, y corrían, y bramaban, bramaban, como anunciando, que iban, a las corrientes, de las aguas, hermano, así como estos animales, que cuando tienen sed, buscan, el arroyo, para saciar su sed, así debemos de ser nosotros, cuando tenemos, la necesidad, del Señor, cuando el corazón, nos dice, es tiempo de orar, cuando, tienes ese sentimiento, después de haber practicado, un hábito, y vivir en la presencia, del Señor, y haber hecho un altar, en tu casa, que cuando llegas a tu casa, sientes que Dios, te está esperando, en ese lugar, y no te puedes entretener, no puedes esperar más, y sales corriendo, a ese lugar, porque te quieres encontrar, con tu Hacedor, porque algo dentro de ti, está clamando, porque algo dentro de ti, te está diciendo, yo quiero beber, de las aguas, yo quiero beber, de las aguas, de ese Dios vivo, porque, la palabra, también nos enseña, en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 7, en adelante, que una mujer, se encontró, con Jesús, y Jesús, le dijo a esa mujer, dame, de beber, y esta mujer, dice que le dijo, al Señor, 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 ¿cómo es posible, que tú me pidas a mí, de beber, sabiendo que entre ustedes, los judíos, y nosotros, los samaritanos, no existe una buena relación, mujer, si supieras, quien te pide, tú le darías, me parece, me parece que tú eres el Mesías, le dijo la mujer, yo soy, yo soy el que habla contigo, le dijo esta mujer, entonces, esta mujer, le dijo, dame de esa agua, dame de esa agua, para que yo no venga, a sacar la masa, a este pozo, Dios nos va a dar el agua viva, amén, Dios nos va a dar agua, 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 agua viva, amén, pero tenemos que clamar, y al Señor, y decirle, Señor, yo quiero de esa agua, agua, viva, hermanos, es tiempo de que le podamos decir al Señor, Señor, necesito saciar, mi necesidad, hermano, pero que sucede hermano, cuando un líder anda chueco, cuando un líder anda torcido, que sucede, estas cosas suceden, lleva al pueblo hermano, a la traición, lleva al pueblo, a que le sean infiel, a Dios, pero, también, que sucede, cuando hay un hombre de Dios, elías, elías, en primera de reyes, capítulo 18, verso 17, 18 y 19, recibe palabra del Señor, y le dice que se muestre acá, y elías toma valor, y va y confronta acá, y cuando acá ve a elías, acá le dice elías, tú eres, el que turba, al pueblo de Israel, en otras palabras, tú eres, la causa, por la cual nosotros estamos, en esta sequía, no Señor, le dijo elías, no soy yo, sino que eres, tú Señor, le dijo, y la casa de tu padre, lo que es trastornan, al pueblo de Israel, y por esta causa, los cielos se han cerrado, Dios no pasa por alto nada, hermano, elías le dice acá, sabes que, vamos a hacer algo, ya que estamos en esta condición, congrégame al pueblo de Israel, congrégame también a los profetas de Baal, y congrégame también a los profetas de Acera, en el monte Carmelo, y ahí vamos a mostrar, quien es el Dios vivo, quien es el Dios de Israel, cuando elías le dice, acá, congrégame al pueblo en el monte Carmelo, tú tienes que saber que el monte Carmelo, para los israelitas, era un monte sacro, un monte santo, un monte donde se había construido un altar, para ir a ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrendas, a Dios, y el monte ya no se visitaba, el altar había sido destruido, nadie le prestaba atención, y elías le dice, acá, congrégame a Israel, congrégame a los profetas falsos de Baal, congrégame a los profetas falsos de Acera, en el monte Carmelo, y a cada uno de nosotros le dice, danos un buey, y cada uno de nosotros lo cortará en pedazos, y cada uno de nosotros haremos un altar, pondremos leña, y pondremos el buey hecho pedazos sobre la leña, y clamaremos cada uno, en nuestro propio turno, y vosotros que sois primero, le dijo, a los profetas de Baal, y a los profetas de Acera, vosotros clamareis primero, le dijo, porque sois más, y dice que ellos comenzaron a hacer su altar, hicieron pedazo el buey, comenzaron, dice, a clamar, comenzaron a gritar, comenzaron a correr, comenzaron a dar vueltas acerca de ese altar, y comenzaron a invocar el nombre de Baal, y Baal no le respondía, llegó un momento cuando dice la palabra, que Elías se dio cuenta que el tiempo de ellos estaba terminando, y les dijo, quizás su Dios está durmiendo, o anda de viaje, y en otras versiones, dice, quizás anda haciendo sus necesidades, pero no les responde, pero dice la palabra, que ellos, al no responder, le dice que ellos se cortaban, se cortaban, los brazos, y rociaban la sangre, para ver si, tal vez así, les escuchaba, pero dice que Baal no les escuchó, y no les respondió, y dice la palabra del Señor, que el turno, el turno, de ellos se terminó, diga el turno del diablo se terminó, diga el tiempo se le ha terminado, ahora es mi tiempo, comienza a creerlo, que es tu tiempo, de poseer, de que Dios muestre su gloria, amén, y dice la palabra del Señor, que Elías, hermano, cuando llegó su tiempo, comenzó, dice, a organizar el altar, que había estado destruido, según el versículo 30, del capítulo 18, y dice que comenzó, arreglar el altar, y después de arreglar el altar, dice que, también, puso la leña, también, hizo pedazos del buey, y lo puso sobre la leña, y le pidió al pueblo, que trajesen trigo, y lo echaran, le pidió al pueblo, que trajeran agua, y la rociaran, en unas zanjas, que hayan hecho alrededor del altar, hay cosas, que las consideramos, de mucho valor, y le hemos puesto la confianza, más que a Dios, hay cosas, de las cuales nosotros, estamos disfrutando, y esas cosas, nos han, nos han separado, totalmente de Dios, el pueblo de Israel, todavía tenía, unos cuantos granos de trigo, y tenían confianza, que podían seguir viviendo, unos días más, el pueblo de Israel, tenía, todavía una reserva de aguas, y tenían confianza, en eso, no debemos de poner, nuestra confianza, en ninguna de, en ninguna cosa, que nosotros poseamos, más que en Dios, él debe de ser, nuestra confianza, su palabra, dice que los que confiamos, en Jehová, no seremos avergonzados, sino que seremos iluminados, amén, cuando el día, llegó su momento, y puso, el buey hecho pedazos, sobre el altar, dice, dice la palabra del Señor, que Elías, cuando llegó su hora, y habiendo puesto el holocausto, sobre ese altar, hermano, se acercó, se postró, e invocó el nombre, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, y del Dios de Jacob, y le dijo, respóndeme, para que este pueblo, sepa que tú eres, el Dios de Israel, para que este pueblo, sepa, que yo soy, tu siervo, y que por mandato tuyo, y palabra tuya, he hecho todo esto, hermano, y dice que cuando, terminó, de hacer esa pequeña oración, el fuego descendió, consumió, dice, el holocausto, las aguas, que estaban, alrededor, del altar, y todo el mundo, comenzó a decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, y si, el es Jehová, el es el Dios, amén, los profetas de Baal, al verse avergonzados, dice que comenzaron, a querer huir, comenzaron, a querer correr, y esconderse, pero dice la palabra, del Señor, que Elías, le dio orden, al pueblo de Israel, de que los prendieran, y que los llevasen, al arroyo de Sison, y que allí, los matasen, y los decoyasen, amado hermano, hay que destruir, todo lo que nos impide, que Dios, se glorifique, en nuestras vidas, todo lo que impide, que le sirvamos, al Señor, de todo corazón, hay que, echar afuera, al anatema, hay que, decidirnos, por el Señor, y es aquí, cuando, el altar, y los servidores de Baal, han sido destruidos, y cuando, el altar de Dios, ha sido, renovado, ha sido, construido, y se le ha prestado, la tensión, de vida, y se le ha ofrecido, en ese altar, cuando, el profeta Elías, también recibe, una palabra, y dice, en el capítulo, que leímos, al principio, que Dios, le dijo, que le dijera, acá, acá, sube, come, y bebe, porque una, grande, lluvia, se oye, es aquí, cuando la empieza, a cambiar, a cambiar, todo el ambiente, es aquí, cuando comienza, a abrirse los cielos, y Dios empieza, a mandar la bendición, cuando Dios, comienza, a mandar la lluvia, sobre la tierra, porque, dice su palabra, si mi pueblo, sobre el cual, mi nombre es invocado, se humillare, y buscare mi rostro, y orare, y confesare sus pecados, oiga bien, dice que el, nos perdonará, y sanará, nuestra tierra, hermano, es aquí, cuando nosotros, miramos, que Dios, es misericordioso, Dios es perdonador, y perdona, su tierra, y es aquí, cuando miramos, que Dios, respalda, a su iglesia, es aquí, cuando miramos, que Dios, respalda, a cada persona, que le ha obedecido, y esto, es lo que él hizo, con Elías, Elías, le dice acá, acá, sube, come, y bebe, unse tu carro, porque una, gran lluvia, viene, yo, no sé, si tú, has estado pasando, por tiempo, donde, hasta, el apetito, se te ha quitado, donde, aún teniendo alimentos, aún teniendo alimentos, no has podido comer, por lo grande, de tus problemas, donde, aún teniendo, quizás, bebidas delicadas, no las has podido, saborear, porque has estado, turbado, porque has estado, emproblemado, porque has estado, afligido, porque has estado, triste, pero déjame decirte, que este tiempo, terminó, déjame decirte, que el tiempo, de la sequía, se terminó, déjame decirte, que el tiempo, de tener los cielos, cerrados, se terminó, quiero decirte, que desde hoy, Dios, tiene los cielos, abiertos, para nosotros, amén, quiero terminar, con esto, tres reyes, según, segunda de reyes, capítulo 3, salieron, a pelear, con el rey de Moab, porque el rey de Moab, en el tiempo, del rey acá, tributaba, tributaba, grandes cantidades, de granos, de ganado, de plata, de oro, pero, dice este pasaje, que el rey, de Moab, se rebeló, contra el rey, Jorán, que era el rey de Israel, después de, del rey acá, y el rey, Josafá, era el de Judá, y se unió a ellos, el rey Edón, y los tres salieron juntos, a pelear, rodeando el desierto, para encontrarse, con el rey, para hacer lo que se volviese, y tributase, pero el rey de Moab, había salido por un lado, y los tres reyes, habían salido, rodeando el desierto, y después de siete días, de rodear el desierto, se sintieron cansados, se sintieron, con sed, y no tenían agua, y entonces, Josafá preguntó, que si había alguien, cerca, que si había un hombre, de Dios cerca, que les pudiese, dar dirección, donde poder, encontrar, una salida, o agua, dice la palabra, en estos versos, que, en ese tiempo, estaba el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo, les dijo a ellos, que hicieran, estanques, digan conmigo, vamos a hacer estanques, hermano, cuando, cuando, Eliseo, les dice, que hagan, estanques, también, les dice, entre 17, de segunda, de reyes, porque, Jehová ha dicho, no veréis viento, no veréis lluvia, pero, este valle, se llenara de agua, no veréis viento, no veréis lluvia, pero, este valle, se llenara de agua, amén, y habrá, para vosotros, y habrá, para vuestras bestias, y habrá, para vuestro ganado, porque Jehová lo ha dicho, príncipe de paz, va a haber agua, va a haber bendición, aunque tu no lo veas, aunque tu no lo sientas, va a haber bendición, porque Jehová lo ha dicho, no verás viento, no verás lluvia, pero, pero va a haber agua, para ti, para tu ganado, para tus bestias, porque Jehová lo ha dicho, amén, muchas veces he estado, que no siento a Dios, y muchas veces he escuchado, a muchos hermanos, que dicen, que andan por el sentir, pero muchas veces, le he creído al Señor, y he dado pasos de fe, aunque no lo he sentido, y he visto la mano de Dios, aunque no mires el viento, aunque no lo sientas, aunque no mires la lluvia, va a haber agua, porque no andamos por vista, andamos por fe, amén, el rey, estaba preocupado, el rey Jorán, Josafá también, y que bien le va, a las personas que se unen, verdad, con los cristianos, que bien le va, a las personas que se unen, con los hijos de Dios, y ahí se coló, el rey Edón, y le fue de bendición, también, yo quiero decirte, que si anhelas la presencia, del Señor, y quieres ver, sus bendiciones, tienes que preparar tu estanque, tienes que comenzar a clamar, si anhelas la presencia de Dios, si anhelas la bendición de Dios, diga voy a preparar el estanque, póngase de pie, porque tu angustia se terminó, no importa lo que haya sido, yo quiero que tu le creas al Señor, en esta tarde, prepara, tu estanque, que es tu corazón, no importa donde tu, tengas que ir, o lo que tengas que hacer, el ha prometido estar contigo, yo no sé, también, si hace tiempo, que tu no sientes, la presencia del Señor, y que no sientes la lluvia, de Dios sobre tu vida, pero aunque no lo sientas, y aunque no la veas, Dios te va a mojar, amén, iglesia, levanten las manos al Señor, provoque a Dios, que mande la subvención, que mande la lluvia, temprana, y tardía, y todo aquel, que tiene sed de Dios, todo aquel, que tiene hambre del Señor, quiero invitarlo, como Elías invitó, al pueblo de Israel, a congregarse, en el monto de Carmelo, que vengas aquí al altar, y le puedas decir al Señor, Señor, tengo preparado mi estanque, quiero que me llenes, en esta tarde, no importa si usted, es un anciano, no importa si usted, es un maestro, no importa si usted, es un amigo, no importa quien usted sea, todos necesitamos, de la presencia de Dios, y necesitamos, que Dios nos moje, en esta tarde, levante las manos a Dios, comience a decirle al Señor, llena mi corazón, llena mi vida, déme de beber, fluya dentro de mí, como un río, fluya Señor, fluya Jesús, fluya, 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 yo quiero que usted me llene, venga Espíritu Santo, inicie su pueblo, venga Señor, somos sus hijos, Dios no quiere que tú te vayas, en esta tarde cargado, no quiere que te vayas, seco, quiere que te vayas, húmedo, bendecido, con la presencia, del Señor, deja que el Espíritu, te ministre, deja que el Espíritu, te abrace, deja que el Espíritu, te toque, deja que el, revuelva las aguas, y fluya, su presencia, dentro de ti, quiero pedirle, que nadie se distraiga, porque, el Señor, va a hacer algo especial, en ti, esta tarde, lo va a hacer, como lo hizo, con esos tres reyes, lo va a hacer, como lo hizo, con la Samaritana, lo va a hacer, como lo hizo, con el Salvista, lo va a hacer, esta tarde, solo tienes que creerle, y Él lo hace, solo tienes que creer, y Él lo hace, aleluya, véngase, véngase, no le crea las mentiras, al enemigo, véngase, corra al Señor, corra al Señor, dígale Señor, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, mi alma brama, como el siervo brama, por las corrientes, de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía, vamos, comience a anhelar al Señor, comience a anhelar a Dios, que algo especial, algo especial, suceda en esta tarde, con la gente que le cree, Señor, en el nombre de Jesús, desatamos una bendición, una presencia del Espíritu Señor, ministrando a su pueblo, tocando a su gente, fortaleciendo a su pueblo, salvando, recondicionando, sanando, en el nombre de Jesús, Dios, aleluya, sí Señor, vamos, todos, 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 vamos, temprana y mal día, que llene hoy mi vida, compasión, aleluya, aleluya, van a la lluvia, temprana y tal día, que llene hoy mi vida, compasión, que llene hoy mi vida, compasión, 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 para lluvia, temprana y tal día, que llene hoy mi vida, compasión, aleluya, aleluya, compasión, aleluya, 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 mande la lluvia, mande la lluvia, mande la lluvia, mande la lluvia, llene mi estanque Señor, aleluya, aleluya, scripture, aleluya, aleluya, desciende aquí, resciende, Oh Señor, encierro de mar de lluvia, sembrana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Encierro de mar de lluvia, sembrana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Encierro de mar de lluvia, sembrana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Oh Señor, encierro de mar de lluvia, sembrana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Oh Señor, quizás estás pensando como pensaban los tres reyes, que Dios no podía dar la solución. Que quizás no iban a poder salir de ese desierto, que no iban a poder encontrar agua, que no iban a poder contra su enemigo. Quizás has estado luchando, que Dios no te quiere baptizar con el Espíritu Santo. Quizás has estado pensando, que no vas a lograr lo que has presentado. Pero déjame decirte lo que le dijo el Señor al Rey. Cosa fácil y ligera es para Jehová esto. Él entregará en tus manos al Rey. En esta tarde Dios te entrega lo que le has pedido. En esta tarde disponte a recibir lo que Dios tiene para ti. Lo que tú le has pedido. Ese abrazo, esa sanidad, ese gozo, esa liberación, ese empleo, esa llenura del Espíritu. Abre tu estanque y recíbelo en esta tarde. Abre tu estanque y recíbelo en esta tarde. Porque el Jehová lo ha dicho. Aunque no veas el viento, aunque no veas la lluvia, Pero Jehová llenará a príncipe de falta de su presencia. Sí, Señor. Oh, 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 oh. Desciende, desciende, desciende sobre mí Desciende, desciende, desciende hoy aquí Desciende, desciende, desciende sobre mí Desciende, desciende, desciende hoy aquí Mala lluvia, temprana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Mala lluvia, temprana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Mala lluvia, temprana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Mala lluvia, temprana y tardía Mala lluvia, temprana y tardía Mala lluvia, temprana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Mala lluvia, temprana y tardía Mala lluvia, temprana y tardía Mala lluvia, temprana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Mala lluvia, temprana y tardía 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 Que llene hoy mi vida con pasión Mala lluvia, temprana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Mala lluvia, tu objetivo es Newman Que llene hoy mi vida con pasión Que llene hoy mi vida con pasión Nunca liked la verdad Mala lluvia, temprana y tardía Mala lluvia, temprana y tardía Clamamos hoy a ti Señor, clamamos hoy a ti, clamamos hoy a ti, clamamos hoy a ti Señor. Clamamos hoy a ti, clamamos hoy a ti.